¡Suscríbete al canal! Sí, pero la guita, la guita, ¿no? Independiente era fija ¡Atención, novedades en el Probe con este gol de Independiente! Partido número 4, gana el visitante y hasta el momento... ¡Fenómeno! Lo invoqué ¡Pavoni! ¡Penal! 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 ¡Penal para Boca! ¡Cuánto minuto! Todo dispuesto, arco de Riachuelo, toma carrera, va a tirar, tiró... ¡Y sacó Santoro! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Se adelantó! ¡Yo lo vi! ¡Se adelantó! Y de pronto pensé, el Pato tiene una pizzería, a lo mejor necesita un cocinero... Bueno, mira, hay mucho trabajo y por ahí le podemos dar un laburo... ¡Ándamelo! ¡Gracias, Pato! ¡No sabe lo feliz que se va a sentir el pibe! ¡Anda nomás! ¡No, viejo! ¡Y Pablito, contento! Se imagina... ¡¿Qué les vino, Ricardo? ¡Bravo! ¡Bravo! Es un cuadro de Leonardo da Vinci, pero con aroma... No aplaudan hasta que no la aprueben. Primero tienen que dar su opinión el patrón, señor pastoriza. ¿Y si no le gusta? ¡Qué rica! Es la mejor pizza que comí en mi vida. Bien, papi. Delicioso. Bárbara. Pato, como manager de Don Orestes, creo que le tenés que subir el sueldo. Primer día ya pide el aumento. Ah, bueno, entonces nos podríamos conformar con una prima anual de mil pesos por ir a la cocina y... A ver si le doy el raje a los dos. No le haga caso. Pato. Bueno, nos disculpan, pero tenemos que volver a la concentración. Mañana tienen que ganar, ¿eh? Todos le pusimos a Independiente en el PRODE. Seguro que vamos a ganar. Y te voy a dedicar un gol. ¿De verdad? Prometido. Y va a ser un golazo. Va entrando pastoriza. Se va Pavoni. Sale Correa. Se le va por afuera al uruguayo. Va a ser el centro. Atención. Viene el centro y viene el gol. Ataca Pastoriza. ¡Gol! ¡Qué independiente! Sí, ¿qué dijo? Es el que me prometió. ¿Viste? Dale, 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 pato. Dale, dale, pato. Dale, dale, pato. Dale, dale, pato. Dale, dale, pato.